¡Hola! ¡Mi nombre es Jimmy Fernández y esto es Telecenter Show! Hoy vengo a ofrecerles un nuevo y revolucionario objeto doméstico ¿Qué es? ¿Qué es ello? ¡La nueva escoba Barre Magic! ¡Ello puede con todo! Y si no, observen la siguiente demostración que voy a hacerle a una ama de casa cualquiera ¡Hola señora! ¿Cómo se llama? Barre Magic No, la escoba no ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Maricho Vamos que yo me llamo Mari ¡Anda! Maricho ¿Conocía usted la nueva Barre Magic? Pues no Pues observe lo que es capaz de hacer esta maravillosa y revolucionaria escoba Tiramos colillas Ajos Ajos Y espagoides Son fidedos ¡Fidedos! Observe lo que hace la nueva Barre Magic ¡Uuuuuh! La Barre Magic de un solo plumazo puede con todo ¡Increíble! Pero eso no es todo señora Porque la nueva Barre Magic también barre flores, panecillos, zanahorias de busboni, pimienetos y hasta un cuchillo ¡Uy! ¡Cuidá con el gres de la preli! ¡Oscerve! ¡Uy! 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 ¡Esto es increíble! ¡No es capaz de hacer la nueva Barre Magic! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito todo y qué rapidísimo es! ¿Cree usted que la nueva Barre Magic podría barrer también la lechuga? ¡Pero yo quiero vivir allí! ¡Vas a ver yo eso! ¡Pues póngase allí! ¡No tenía ni idea cuando he salido de casa esta mañana! ¡Pues póngase allí y observe! Tiro hojas de lechuga, más pimieneto, incluso un poco de aceite, vinagre, vinagrera también ¡Tiro todo! ¡Tiro todo! ¡Tiro todo! ¡Tiro todo! ¡Tiro todo! ¡Observe lo que hace la nueva Barre Magic! ¡Es increíble! ¡El poder que tiene de concentraciones! ¿Tiene usted una lápiz de labios ahí a mano? ¡Uy! ¡Precisamente traía yo esta! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Pero no me diga que va a barrer también mi listi! ¿Verdad que esto es increíble, señora? ¡La nueva Barre Magic es capaz de barrer también un sencillo y difícil listi! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Por el amor de Seid! ¡Obsérvelo! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Estoy impresionada, señor Ginny! ¡Sí! ¡Pues ahí no acaba la cosa, señora! ¡Pero todavía hay más! ¡Vamos! ¿Vamos dónde? ¡Fíjate! ¡Macarrones! ¡Yo le ayudo! ¡Lentejas! ¡Yo también quiero de todo! ¡Más lentejas! ¡Incluso, señora! ¡Más cosas! ¡Vamos a tirar todas las cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Más cosas! ¡Mira, señora! ¡Más cosas! ¡Usted te tira la peluca! ¡Mira, señora! ¡Mira, señora! ¡No! ¡No puedo detenerme! ¡Esto es poder de concentración que tiene la escoba Barre Magic de los cojones! ¡Eh! ¡Qué barbaridad! ¿Qué le parece ahora? ¡Uy! ¡Estoy impresionada, impresionada! Bien, pues esta escoba solamente cuesta 525.000 pesetas más 850.000 por gastos de envío. ¿Está usted ahora realmente impresionada? La que se va a quedar impresionada es la dueña del piso cuando venga. ¿Y cómo es que usted no vive aquí? Yo qué va, yo vivo en el cuarto, sí, y he venido a pedirle un poco de lentejas, pero bueno, ya iré cogiendo. ¡Uy! ¡Qué impresionamiento más grande que me entran unos platos de miocardio! ¡Uy, por Dios! Aproveche la oferta de lanzamiento.